este estilo de la tarde de este viernes 8 de julio 2022 se va yendo la tarde para darle paso a la noche comenzó a encender algunas luces y la que nos da la noche acá en la ciudad de cali es la estrella de siloé arrancamos este anochecer acá el águila la estrella la pauta para iniciar este anochecer nos vamos acercando a la barriga de siloé y terminaremos pues este anochecer allá en el techo del museo popular de siloé si lo de este proyecto si los estudios hoy es viernes 8 de julio de 22 yendo la tarde y le dando paso a la nueva noche de hoy viernes 8 de julio de 22 la estrella siloé iluminando imponente mente acá en la ciudad de cali y ya no vamos acercando más hacia el museo de siloé porque allá en el techo del museo de siloé rematamos este anochecer de hoy viernes 8 de julio se van iluminando algunas viviendas algunas calles son las seis y un minuto de la tarde de este viernes 8 de julio de 22 y así empiezo a cuajarse la noche este viernes 8 de julio lentamente se van iluminando las viviendas las calles los callejones y la estrella de siloé se ilumina imponentemente continuamos con la tarde yendo se la estrella siloé iluminando se hoy viernes 8 de julio de 22 6 y 2 minutos de la tarde y ya estamos aquí en el colegio en aranzo a teguí algunas luces comenzan a encenderse hoy ha estado muy caliente el sol se rehúsa a irse en este inicio de la noche cuando llegamos hacia el museo popular de siloé allá es la punta de la estrella de siloé iluminada y la estrella la que nos da la partida para iniciar el anochecer acá en la ciudad de cali todos los días hacemos este anochecer acá en la ciudad de cali la luz el fondo de público y ya no vamos hacia el techo del museo popular de 19 para concluir con este anochecer de hoy viernes 8 de julio Continuamos el inicio de la noche y aquí vemos con más propiedad la estrella siloé venimos desde el águila con la estrella iluminando desde esa punta después en el anzuateguí que se veía un poquito más ya casi no se veía muy bien luces encendidas de la estación del cable de siloé estación yeras se van encendiendo las luces lentamente son las seis y cinco minutos de la tarde y así se van anocheciendo acá en la ciudad de cali hoy viernes 8 de julio de mil 22 con estas hermosas panorámicas de la comuna 20 de santiago de cali y así pues iniciamos esta nueva noche se van encendiendo las luces en tierra blanca en algunas gradas en algunas calles en la estación del cable y la estrella de siloé que es la que nos da la posibilidad de iniciar una nueva noche acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé continuamos con esta noche seguimos en este inicio de la noche este viernes 8 de julio de mil 22 se van eliminando más y más culatas más frentes más viviendas más caminos más calles más callejones cable operando normalmente hoy viernes 8 de julio de mil 22 y así se va iluminando la comuna 20 de santiago de cali más conocida como la montaña mágica de siloé en este inicio de la noche de hoy viernes 8 de julio como las luces se van encendiendo paso hasta nueva noche de hoy viernes 8 de julio continuamos con este anochecer acá en la ciudad de cali ya nos bajamos del techo del museo de siloé para venirnos aquí a la diagonal 51 por la novena en este anochecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la variedad de siloé siloé tv youtube siloé tv youtube estamos pues en este inicio de esta noche de este viernes 8 de julio de mil 22 se va viendo la tarde definitivamente y le dando paso a esta nueva noche esta noche de hoy viernes 8 de julio de mil 22 siloé tv siloé tv siloé tv siloé tv anochecer en la ciudad de cali pero finalmente no queda hoy es viernes 8 de julio de mil 22 estamos en el inicio de la noche acá en la barrera de siloé cali colombia bueno seguimos en este anochecer la tarde se va yendo lentamente para darle paso a esta nueva noche y hoy viernes 8 de julio de mil 22 continuamos en este anochecer acá en la ciudad de cali con las gualas con las enciclas en motos vamos hacia otra vez hacia el techo del bus a volar de siloé para continuar en este anochecer que ya se va más velen algo tradicional así Lambes caminando las enciclas y Así es moto bicicletas camperos en Villanueva y el alimentador la G32A o la G32B en esta noche de hoy 8 de julio de Villanueva y el alimentador la G32B en Villanueva y el alimentador la G32B en Siloe TV YouTube. La comunidad se mueve a pie con sus mascotas, sus particulares, sus bicicletas. Este es Siloe TV YouTube en este anochecer. Bueno ya nos vamos otra vez para el techo del museo por el de Siloe a terminar este anochecer de hoy. Bueno continuamos en este anochecer, ya estamos en el segundo piso del museo por el de Siloe venimos día de la de Juana 51 con novena. En el inicio de esta noche acá en la ciudad de Cali, Siloe TV YouTube, Siloe TV YouTube. En el inicio de esta noche de hoy viernes 8 de julio de 2022. Anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloe, Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy viernes 8 de julio de 2022 la gente se mueve en bicicletas, en motos, en carros, en taxis, en transporte masivo. Siloe TV YouTube, Siloe TV YouTube. Seguimos en este anochecer, ya en el segundo piso del museo por el de Siloe, como lo venimos diciendo. Venimos de allá, de allá abajo, de la de Juana 51 con novena, en este anochecer. En este inicio de la noche de hoy viernes 8 de julio de 2022, desde el segundo piso del museo por el de Siloe, la comunidad se mueve en bicicletas, en motos, en particulares. Así es un inicio de la noche, acá en la barriada de Siloe. Hoy es viernes 8, viernes cultural, 8 de julio de 2022. Con particulares, con motos, la gente a pie, en este inicio de esta noche, cuando la tarde ya prácticamente se ha ido y le ha dado paso a la nueva noche. La noche, con motos. Gracias por ver el video.